Preocupa padres de familia de la Escuela Primaria Pastor Rue la contaminación generada por la presencia de las aves migratorias que afecta a la comunidad estudiantil, solicitan la intervención del área de ecología del municipio para atender esta situación. Aunque se hace el aseo a diario y aunque se trata de limpiar, la afectación a la salud pública es muy grave, no es solamente el olor, pero es una infección gravísima la que va a llegar tanto a los pulmones como al intestino de nuestros pequeños. De hecho, cuando nosotros hacemos este aseo, dentro del jardín están las placotas del excremento de las aves. Pues sí, es un problema muy fuerte el de las garzas porque pues no nada más es para, ahora sí que salud, los niños la verdad pues sí están muy en riesgo de que traigan algún tipo de enfermedad por samonela o infecciones del estómago. Cuatro menores presentaron problemas de salud, urge una solución inmediata y evitar que más niños sean afectados por la contaminación. Pues mi hijo se enfermó muy feo del estómago y de hecho yo le comentaba al doctor que pues qué es lo que había pasado porque pues sí tenía muchísima diarrea, vómito y pues él me decía que probablemente pudo haber sido por lo de las, ahora sí que este problema que tenemos aquí en la escuela. Otro de los puntos afectados por esta situación es el parque de la colonia Benito Juárez donde además de los fétidos olores causaron deterioros a los aparatos y juegos que se encuentran en el lugar. La regiduría de medio ambiente coordinará con el estado un proyecto para atender la problemática sin afectar a la fauna. Pues ya tenemos un plan de trabajo para poder hacer que la ave emigre. Tenemos varios temas de altura, unas bocinas que se ponen para alejamiento de la ave, con aves de rapina que ya solita se aleja si se ataquemos a las aves y otras técnicas que tienen los ingenieros padrónomos. Para SED Noticias, Miriam Rodríguez.